Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Huff, soy brasileña y autora del libro ¿Cómo fabricar a una feminista? Yo soy ex feminista también y tengo muchas cosas que decirte sobre el movimiento feminista, cómo está captando a las mujeres y destruyendo su naturaleza. Y estoy aquí en el programa compartiendo la visión con Eileen y estoy muy ansiosa para poder explicarte un poquito más sobre esta ideología que sí puede entrar silenciosamente dentro de tu casa y ideologizar todos tus hijos. Quiero que conozcan a esta joven autora conferencista, ex líder feminista. Tiene mucho que decir, conoce mucho sobre el movimiento este que en estos momentos estamos todos expuestos y es importante la educación y la información porque en eso podemos caminar de una manera muy sabia. Compartiendo la visión es para ti.